Hoy es sábado 12 de noviembre de 2022 y estamos aquí en la quebrada contingente y aquí se están haciendo unas obras, no sabemos si para que salgan las aguas residuales del centro para las mascotas de la ciudad de Cali, aquí en la avenida Guadalupe, o son aguas lluvias, independientemente de cualquier agua, se va a tirar, se va a lanzar, se va a sacar hacia esta cámara que cae a la quebrada contingente y también hay unas obras de mampostería que vamos a mirar un poco con la vebría ciudadana de Santiago de Cali, la vebría ciudadana de la Comuna 20 y la Fundación Biodiversidad. Esta es la quebrada contingente, estamos aquí en la Guadalupe.